¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, seguirnos en redes sociales como Estudio Cripto y arrancamos con una nueva emisión del Cripto Jornal en Estudio Cripto. Antes de arrancar mi gente, quiero decirte que puedes convertirte en Juanfuryano. Puedes utilizar la mejor app de trading que es Juanfury y si utilizas el código que aparece aquí en la pantalla vas a poder ganarte entre 10 y 250 dólares por introducir desde 50 dólares y abrir tu cuenta en Juanfury. ¿Pero por qué Juanfury? ¿Por qué eso es Juanfuryano? Pues sencillo, porque esta aplicación tiene cero comisiones. Número uno. Número dos. Tiene diversos activos para que puedas tradear como criptomonedas, como divisas, como materias primas, como acciones y muchas más. Número tres. Maneja los precios directamente desde los exchanges y en las caídas abruptas del mercado, esta app es una de las apps que no se bloquea y que mantiene su funcionamiento. Así que por estas y muchísimas más beneficios, yo te sugiero que te vuelvas Juanfuryano. Feliz inicio de semana, día martes, martes que comienza con la reunión de los bancos centrales porque se alista una nueva decisión en las tasas de interés. Y esta semana tenemos dos noticias importantes. Una que se estará dando el día de hoy. Seguramente en el transcurso de la grabación de este video se estarán conociendo los datos sobre la votación, si se amplía o no se amplía el techo de la deuda de los Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos las reuniones para decidir los nuevos tipos de tasas de interés que van a empezar a regir en el sistema monetario que tenemos actualmente. Entonces, estas dos noticias son muy contradictorias porque por un lado están pensando en aumentar la deuda en los Estados Unidos entre 2 y 3 billones de dólares para lograr cerca de 28.9 billones de dólares en cuanto a la deuda en Estados Unidos. Pero por otro lado, están pensando en aumentar las tasas de interés. Entonces, ¿cómo pretendes tú aumentar una deuda cuando los intereses van a aumentar? Pues como que no tiene sentido, ¿verdad? O haces una cosa o haces la otra. Pero, pues bueno, nuestros amigos de Estados Unidos están pensando hacer las dos. Creo yo que tiene más peso aumentar el techo de deuda para financiarse y dejar los tipos de interés tal cual como están. Que yo creo que eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, mañana estaremos viendo la decisión final de los tipos de interés. Que creo yo también que los mercados se han adelantado al movimiento y por eso es que hemos tenido algunos mercados bajistas. Y se cree, se especula, que el día de mañana, aunque puede haber volatilidad, se espera una recuperación por lo menos en el mercado criptográfico. Debido a ciertos datos que hay en exchanges como Bitfinex, en donde se están posiblemente preparando las ballenas para comprar la noticia. Entonces, vendieron el rumor, ya estamos en un mercado bajista, hicieron caer el precio. Pero ahora van a comprar la noticia porque muy seguramente la política monetaria va a quedar tal cual. Es decir, no van a aumentar tasas de interés por ahora. Eso se espera. Y bueno, pues según Investing.com, el portal de donde sacamos esta información, espera un aumento del 0.25%. Ahora, con los datos de inflación que hay, con los datos de deuda, la pregunta es. ¿Es coherente aumentar las tasas de interés ante una deuda que podría llegar a ser impagable? ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios. Y según el portal de Cointelegra, que también te recomiendo que lo sigas si aún no lo sigues. Pues dice, la caída del precio de Bitcoin podría terminar el día miércoles, ya que las ofertas de Bitfinex insinúan los planes de la Fed de comprar con las noticias. Y bueno, nos aparece aquí que dice, es hora de vender con el rumor, comprar con la noticia. La Fed dará información clave sobre el futuro de las compras de activos, una forma de flexibilización cuantitativa, así como de la inflación en la reunión. Esto de flexibilización cuantitativa es básicamente inyectar dinero o poner dinero en circulación en la economía a través de la compra de activos y demás. Así como la inflación en la reunión y las apuestas están aumentando sobre el impacto en la cadena, tanto para los mercados de criptomonedas como para los tradicionales. Sí, hay miedo y entonces pues las personas salen de sus activos, empiezan a vender activos para poder pagar sus deudas en dado caso de que se aumenten las tasas de interés. Y por eso es que vemos, digamos que retrocesos en la bolsa de valores, vemos retrocesos en el precio de los metales, vemos retrocesos en las criptomonedas. Pero aquí hay una reflexión, todo tampoco puede estar en retroceso y simplemente estar tú metido en el dólar, cuando el dólar está depreciado casi un 100% en el Bitcoin. ¿Eso tiene lógica? Creo yo que no. Los datos del libro de pedidos de Bitfinex sugieren que los traders de Bitcoin están considerando la oportunidad de comprar la noticia. Así que muy posiblemente veamos el día de mañana cuando se dé la noticia movimientos al alza de Bitcoin. Bueno, esto es simplemente una posibilidad entre muchas posibilidades. Y aquí quiero hacerles un pequeño ejercicio. Me tomé la tarea de ver en el año las veces que se dieron reuniones de la FOMC para definir esas tasas de interés y toda esta cuestión de política monetaria. Y bueno, comenzamos con el 26 al 27 de enero de este año. Aquí tenemos este primer recuadro y como ven, días anteriores se viene una caída, se da la noticia. Y se va arriba el precio. Vamos a la siguiente. Del 16 al 17 de marzo, la tenemos por aquí. Días anteriores se da la caída. Días posteriores sigue un poco más la caída, pero el precio se recupera. Seguimos con la siguiente. 27 al 28 de abril, aquí la tenemos. Días anteriores se da la caída y el día de la noticia el precio se recupera. Vamos para el 16, 15 y 16 de junio, que estamos por aquí. Se da la caída y se mantiene el precio hasta la siguiente reunión en donde definitivamente se fue para arriba el precio. Vamos a ver lo que es 21 y 22 de septiembre. Por aquí lo tenemos. Se da la caída, el precio se recupera y se va al alza el Bitcoin. 2 al 3 de noviembre, vemos el último o la última reunión que también hablamos sobre esto en el CryptoJournal. Y de hecho la de septiembre, la de agosto, la de julio, también hablamos sobre estas reuniones en anteriores CryptoJournals. Y aquí pasó lo mismo, hay demasiado escepticismo, hay demasiada incertidumbre por las noticias y entonces salen noticias malas que hacen caer los activos. Y creo yo, y esto ya es una opinión, y es que esto lo hacen con el fin de desinflar el valor de los activos, controlar de alguna manera su precio, para controlar de alguna manera la inflación que está siendo incontrolable, asustar a muchos jugadores del mercado, pero esto sigue hacia arriba. Aquí pasó lo mismo, cayó el precio en el mercado y después se recuperó nuevamente. Todo esto que estamos viendo en este momento para mí es miedo, miedo del mercado, de lo que pueda pasar o no pueda pasar. Sin embargo, creo yo que el dilema, o más bien, que lo que van a decir el día de mañana es lo mismo que han dicho en todas estas otras reuniones. En que la inflación es controlable, en que no hay necesidad todavía de alzar las tasas de interés y bueno, pues todo seguirá común y corriente. Así que gente, esto es ruido, así que mantengamos no la fe, sino mantengamos esa convicción en lo que estamos metidos. Sobre todo para aquellas personas que creen que Bitcoin es un instrumento especulativo. No, más que un instrumento especulativo, Bitcoin es un cambio radical en la política monetaria mundial. Y es que no solo lo digo yo, sino hay muchos analistas de mercado metidos en el tema de criptomonedas e incluso mercados de valores que tienen muchísimo más recorrido que yo, que tienen muchísimo más, son mucho más acertados, que son mucho más especialistas en el tema. Y también lo dice, es el caso de Willy Wu, quien dice que no hay evidencia de un mercado bajista en Bitcoin. En su último reporte sobre el mercado Bitcoin, el analista Willy Wu afirma que a pesar de la acción de precios decreciente de las últimas semanas, la acumulación de los holders de largo plazo se mantiene en niveles altos, entre otros indicadores. Cosa que ya vamos a ver en una métrica de la cadena de Bitcoin, que realmente es la que nos está dando la información verídica de qué es lo que está sucediendo con la moneda. Si se está usando o no la están usando, si se está adoptando o no se está adoptando. En consecuencia, de acuerdo al analista, la estructura del mercado a mediano plazo es alcista. A pesar de la actual acción de precios, la estructura subyacente del mercado no presenta signos de que exista un mercado bajista a severa Wu. También el reporte afirma que se registra un ligero aumento de la demanda en los exchanges de derivados de Bitcoin, por lo que estaríamos en presencia de una divergencia alcista dada la baja de precios. Esto sugiere que se estaría conformando un fondo del precio de Bitcoin, afirma el analista. Analista que les sugiero seguir porque la verdad es que saca una información muy pero muy interesante. Y es que basta solo con leer las buenas noticias que día a día están saliendo, noticias de adopción no solo de Bitcoin, sino de las criptomonedas en general, los NFTs, metaversos y toda esta cuestión que tiene que ver con las criptomonedas. Las cajas de ahorros alemanas quieren permitir el uso de Bitcoin a 50 millones de clientes. Es decir, 50 millones de personas más que estarían expuestas directamente a precio de Bitcoin, a las criptomonedas y bueno, pues obviamente a este universo las cajas de ahorros alemanas están planeando permitirles a sus clientes invertir en las principales monedas digitales como Bitcoin y Ethereum directamente desde las cuentas corrientes. Cosa que también está pasando en mi país, como el último anuncio que hizo Bancolombia, que hizo una alianza con el exchange Gemini, en donde le va a ofrecer la posibilidad de invertir en criptoactivos a las personas de esta banca en mi país, que es la principal que hay. Así que eso, junto al Banco de Vivienda, que también hizo otro convenio con el exchange Binance, pues también están expuestos los colombianos a poder comprar criptoactivos. Así que hay que pararle bolas a la adopción, a lo que está pasando en la cadena, a lo que está diciendo la gente, no a lo que dicen los vejetes y hacen ruido y mandan noticias que no sirven, como es el caso y lo que vimos en mayo de la tasa hash y toda esta cuestión de los mineros de China y que se iba a acabar Bitcoin y ta, 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 pues la tasa hash alcanzó nuevos máximos. A eso es a lo que tenemos que estar pendientes nosotros. Cambiamos de criptoactivo y esta vez hablamos de Ethereum y nos dice el portal de cripto noticias, que también les invito a seguirlo, las tarifas de Ethereum suben y los usuarios huyen. El alto uso de la red de Ethereum es doloroso para los usuarios a medida que aumenta el costo de las comisiones por transacción. El elevado precio de las tarifas es además una señal de que existe una gran demanda de espacio en cada bloque de la cadena, pero a la vez una de las principales razones por las que se estaría reduciendo la actividad. Recordemos, hace unos días Vitalik Buterin sacó un nuevo, digamos que progreso de la prueba de Proof of Stake, del Proof of Work al Proof of Stake, que sería el Ethereum 2.0, y bueno, pues realmente esto aún está demorado, las tarifas no se solucionan, los tiempos de transacción no se solucionan y bueno, pues la gente está acudiendo a otras alternativas como es el caso de Solana, Terra, Cosmos, Cardano, etc. Las estadísticas de EtherScan indican que al momento de esta reacción las comisiones superan los $20 por transacción en promedio, aunque usar un contrato inteligente es sustancialmente más costoso y hacerlo justo ahora requiere un pago de comisión por encima de $60. Esto está de locos. Además, tengamos en cuenta que gran parte de Ethereum y de toda esta actividad y de todos los tokens que necesitan Ethereum están bloqueados, no solo en el staking, sino también en protocolos DeFi. Y esto hace que tal vez muchas personas no quieran pagar comisiones, sino que prefieran mantener sus fondos bloqueados y por eso digamos que la fluctuación del precio de Ethereum no se vea tan impactada, por así decirlo, porque si fuera el caso y las personas tuvieran más facilidad de hacer transacciones a menor costo y de mayor rapidez, pues moverían sus fondos muchísimo más rápido y tal vez el precio de Ethereum caería muchísimo más al precio que está actualmente. Seguimos con más noticias de otros criptoactivos y en este caso vamos a hablar de uno nuevo que se llama Polygon Matic, nuevo en el canal. Claramente, este criptoactivo pues está desde hace mucho tiempo y ha generado demasiado como entre las personas que siguen en el ecosistema de Cardano, pues Polygon es una capa 2 para poder hacer transacciones muchísimo más rápidas y a menor costo. Polygon incorpora actualización EIP 1559 en versión TESNET. Recordemos que esta actualización fue la última gran actualización que tuvo Ethereum que pretendía o que hace más bien la quema de Ethereum y que ya se han quemado más de 2 millones de Ethereum en lo que va ocurrido desde su implementación. Las actualizaciones y mejoras de red se han vuelto una prioridad en alternativas escalables de capa 2. Después del pasado agosto, cuando la red de blockchain Ethereum logró la tan ansiada actualización EIP 1559, el token Ethereum logró un posicionamiento de valor y por consiguiente la consolidación del ecosistema generando un crecimiento en redes escalables como Polygon. Mediante un anuncio oficial en las redes sociales de la red blockchain Polygon, se indica que el equipo de desarrollo central de Polygon se encuentra implementando una actualización de TESNET en la propuesta de mejora de Ethereum 1559 para introducir la quema de su token nativo MATIC, creando una mejor visibilidad de las tarifas y control de la emisión del token. Hablaremos muy seguramente en un vídeo específico para este proyecto criptográfico que tiene cosas interesantes para capa 2 de Ethereum, que desde mi punto de vista puede ser un proyecto corto plazo, corto mediano, si se implementa lo que es Ethereum 2.0, porque bueno Polygon pues nació como una alternativa a la problemática que tenía Ethereum o tiene Ethereum en cuanto a sus transacciones costosas y poco rápidas. Entonces, pero de eso lo hablaremos en un vídeo más específico sobre el análisis de este proyecto. Y para finalizar nuestra sección de noticias, hablamos de noticias de adopción y esta vez hablamos de una marca grandísima como Nike. Adidas ya anteriormente había hecho anuncios sobre el tema de NFTs y meterse sobre el metaverso. Bueno, esta vez es el punto para Nike. Se pone zapatos de NFT para jugar en el metaverso, pues ha adquirido una empresa que desarrolla non fungible tokens y toda esta cuestión de realidad virtual y toda esta casa, pues una empresa de tokens no fungible se convirtió en la nueva unidad de negocio de Nike y así lo dio a conocer la empresa el 13 de diciembre cuando anunció la adquisición de RTEPKT. Esta compañía fue fundada en enero del 2020, crea productos y experiencias virtuales mediante NFTs, blockchain, realidad aumentada y motores de juegos. Sus creadores y directores son Benoit Pagotto, Chris Lee y Steven Valicef, quienes ahora pasarán a ser parte de Nike. A casi dos años de la creación de la empresa, Benoit Pagotto dijo que esta decisión es una prueba de que con pasión, trabajo duro y las personas pueden lograr cualquier cosa. El caso es que Nike se está metiendo al mundo de los NFTs, así como ya lo hizo Adidas y esto no creo que Nike se esté metiendo a una empresa como estas o esté adquiriendo una empresa como estas si no tengan intenciones de interactuar fuertemente con el metaverso, teniendo en cuenta que también Facebook ya había hecho su anuncio de que se iba a meter fuertemente con el metaverso y que de hecho sacamos una noticia hace poco en nuestras redes sociales en donde ya se están haciendo pruebas para enviar dinero con WhatsApp. ¿Se podrá enviar Bitcoin a través de WhatsApp? Pasemos rápidamente a darle un vistazo a la cadena de bloques, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y en este caso bueno pues la tasa de Hashrate ha alcanzado un nuevo máximo histórico en los 181 mil 774, el anterior estaba en 180 mil 666, disculpenme. Entonces pues alcanzamos una nueva tasa de Hashrate, ¿eso qué quiere decir? Que los mineros están interesados en prender sus equipos y pelearse, minar Bitcoin. ¿Por qué? Porque la red está siendo utilizada y entonces es rentable. Así que ahí hay un primer indicador que nos dice que la red está siendo usada y si una moneda está siendo usada es que tiene valor. Pasemos a un siguiente análisis o a un siguiente indicador y este es el caso del balance de Bitcoins en los exchanges. Hemos tenido un pequeño repunte en Bitcoins que no son sacados directamente desde los exchanges. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente hay gente, entidades, etcétera, que están dispuestos a vender. Es decir, los dejan transitoriamente en los exchanges tal vez para cambiarlos por dólar tether o cambiarlos por cualquier otra criptomoneda. Esto claramente pues afecta y es un indicador que no es tan sano para saber si se va a vender o no se va a vender Bitcoin. Y bueno pues esto podría llevarnos a decir que podría haber mucha gente interesada en vender y esto obviamente afectará o impactará directamente al precio. Yo creo que esto tiene que ver con la especulación que hay dadas las posibles rumores del tema del de la alza de tasas de interés. Pero bueno igual seguimos en una en una tendencia bajista. Es decir, la gente está sacando y sacando y sacando sus Bitcoins. Así que pues para mí esto sigue siendo alcista. Pasemos rápidamente también al número de transferencias a los exchanges. Es decir, gente que está sacando de sus billeteras externas hacia los exchanges para poder vender e intercambiar. Y como vemos pues este número está decreciendo. El número de transacciones está decreciendo en estos últimos días y eso también es una buena noticia para Bitcoin porque quiere decir que la gente no está interesada en enviar sus Bitcoins a los exchanges para venderlo o intercambiarlo por cualquier otra criptomoneda. Así que otro dato, otro indicador de cadena que nos está diciendo, hey, la gente no quiere vender Bitcoin. Y si la gente no quiere vender Bitcoin y cada vez aumenta la demanda, pues el precio directamente va a aumentar. Pasemos por un indicador que me parece muy interesante y es que las carteras con más de un Bitcoin han empezado a incrementar. Y bueno pues un Bitcoin no son entidades, no son ballenas, son personas del retail, personas como tú o como yo, que pueden alcanzar su primer Bitcoin. Y bueno pues estas carteras están aumentando de número y eso pues qué quiere decir? Que la gente está comprando Bitcoin y está guardándolo. Así que otro dato más que nos dice la cadena, que son datos reales de lo que está pasando con la moneda, que la gente está interesada en Bitcoin. Traemos este nuevo indicador y es el indicador de miedo o avaricia. Y bueno, en este momento estamos en nivel 21, que eso es extremo miedo. Claramente estamos muy asustados por lo que pueda pasar el día de mañana, pero yo creo, yo la verdad creo que el movimiento bajista ya sucedió. Tal vez mañana tengamos algo de volatilidad, pero yo creo que ya sucedió. Sí, tal vez podamos tener un flash crash rapidito, rapidito para sacar a más gente del mercado. Pero para mí, para mí, esto del miedo de la variante Omicron y de toda esta cuestión de aumentar las tasas de interés y los niveles de inflación y toda esta cuestión es simplemente para asustar a la gente. Así que claramente es obvio tener este indicador en este momento en extremo miedo. Y bueno, aquí te dejo una frase de un inversionista muy pero muy reconocido que es Warren Buffett y dice algo así como, sé codicioso cuando los demás sienten miedo y temeroso cuando los demás sienten codicia. Y si lo dice este señor que hizo su fortuna a base o en base, bueno, ¿cómo se dice? De inversiones en la bolsa y que empezó casi que en ceros, pues este señor hay que hacerle caso. Pasamos al análisis del panorama y bueno, en este momento tenemos algo mixto. Tenemos una leve recuperación en los criptoactivos. Bitcoin con un 0.5%, Ethereum con un 0.9%, Solana con 1.71%, DOT en este momento tiene una caída también del 1.36%. Vamos a ver qué le puede pasar a estas criptomonedas en el día de mañana y bueno, en estos días hasta nuestra siguiente emisión en el CryptoJornal a ver qué podríamos alcanzar a tener, qué oportunidades podríamos tener para abrir operaciones en trading y si la caída ya pasó, si nos vamos más abajo, hasta dónde nos vamos, vamos a ver eso en el análisis técnico. Pasamos al análisis técnico no sin antes recomendarles la mejor app de trading desde mi punto de vista. La realidad es que yo llevo dos años en el tema del trading y he podido experimentar con diferentes plataformas. Sin embargo, la que mejores condiciones me ha dado a mí para poder hacer trading es QuantFury y es que solo basta con poder acceder rápidamente a una cuenta, empezar a operar rápidamente con criptoactivos cargando tu cuenta con Bitcoin, con Ethereum, con Solana ahora, con Shailink adicional a eso que te puedas poder operar 365 días sin comisiones. Ellos no te cobran comisiones overnight si te pasaste una noche o dos noches. No, 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 no. Ellos te van a permitir tener tus operaciones y no te van a cobrar. Tampoco te cobran por retirar. Así que me parece esto que es algo muy interesante para el retail y para las personas que manejamos tal vez poco capital y que estamos interesados en entrar en el mercado de las acciones, criptoactivos, divisas, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, tú puedes empezar con QuantFury desde 50 dólares y si lo haces y utilizas este código promocional que aparece en la pantalla, vas a poder ganarte entre 10 y 250 dólares en fracciones de criptomonedas o en cualquier acción, tanto tú como yo, yo también me lo ganaría porque sería un enlace referido y apoyarías indirectamente al canal simplemente por arrancar con QuantFury. Así que simplemente por arrancar desde 50 dólares ya estarías y comenzarías ganando con QuantFury. Y para los que no saben hacer trading, bueno, pues una vez más les dejo en la descripción del vídeo el enlace a este curso que hice para ustedes de manera totalmente gratuita. Aquí yo no le cobro a nadie por esto y esta simplemente es mi estrategia y es lo que yo utilizo para hacer trading y lo que me ha llevado a ser rentable en el trading. Adicional a eso vas a poder descargarlo, algún material que seguramente te va a servir entre libros, ebooks y diferentes otras cosas que te van a servir como bitácoras y bueno toda esta cuestión para hacer trading. Así que si no sabes pues empieza a aprender con este curso. Ahora sí pasemos a revisar nuestro portafolio y bueno en este momento tenemos cinco posiciones abiertas, una en Polkadot, una en Bitcoin, una en Cardano, una en Link y una en Tita. En este momento tenemos una pérdida no ejecutada de 622 dólares. En este momento estamos viviendo las duras, ya pasamos por las maduras, hemos cobrado, etcétera, pero en este momento simplemente hay que aguantar. Aguantar los movimientos del mercado y bueno pues aquí está, esto es lo que yo estoy haciendo. Estoy metiendo más órdenes límite en ciertas posiciones que lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las gráficas. Pero, 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 bueno pues digamos que he reducido digamos que algún riesgo, cerramos unas posiciones en Solana, otras en Ethereum para no sobre escondernos en el mercado. La verdad es que en este momento sí estoy un poco sobreexpuesto. Sin embargo mi cuenta todavía me da para poder hacerlo. Tengo un margen todavía de 1.300 dólares y en dado caso de que requiera más colateral porque haya una caída abrupta, abruptísima del mercado, pues tendría que colocarlo y listo. Porque sé que el mercado se va a recuperar y todo lo que estamos viendo es ruido. Y bueno pues esta pérdida no la voy a ejecutar y mientras no la ejecute pues simplemente no se cobran. Pasemos rápidamente al análisis técnico y vamos a arrancar con Bitcoin. Vamos a verlo en 4 horas, en este momento en gráfico de 4 horas. Bueno, no, veamos a largo plazo y yo les marqué esto en gráfico de días, vamos a verlo. Les marqué esta cuña dada un tuit de, no recuerdo si fue Max Keiser o bueno otro analista, que decía que había un posible doble techo aquí, aquí y aquí, que podría haber un patrón de doble techo y que esto podría estar marcando la reversión en la tendencia de Bitcoin. Sin embargo, yo pues como esto como rayar es gratis, entonces pues yo marqué esta cuña que me parece a mí uniendo también los bajos más bajos y en este caso los bajos más altos y los altos más altos que nos traía Bitcoin, teniendo en cuenta la última caída que hubo el 4 de diciembre, que llegamos casi a los 42 mil dólares. Esto nos da esta pequeña cuña que tiene mucho que ver y tiene mucho sentido con esta línea que nos estaba definiendo este canal alcista que lo habíamos marcado anteriormente y vemos cómo el precio ha soportado tanto en la media móvil de 200 periodos como en la parte alta de este canal y también no ha caído por debajo de esta línea, de esta cuña que hemos marcado. Entonces, según yo y según mi proyección posiblemente veamos precios bajos hasta los 43 mil dólares. Sin embargo, no creo que caigamos de ahí. Ahora, también hay otro panorama, veámoslo en cuatro horas. En diagrama de cuatro horas marqué también esta cuña que sería bajista y que en dado caso de que rompiera la baja podría, según su proyección, podría traernos hasta los 40 mil dólares. Creo yo que en un movimiento abrupto del mercado podría pasar, sí podríamos venir incluso hasta los 38 mil dólares, pero podría darse algo así como este patrón que se dio el 4 de diciembre. Viene hasta los 38 mil dólares, saca mucha gente del mercado, se recupera el precio y puede volver y meterse a esta cuña para recuperar ya su precio definitivamente. Si esto es real, si lo que yo estoy diciendo es real, pues esto nos marcaría precios muchísimo más altos. No nos los marcaría en diciembre, tal vez no en enero, pero sí para febrero, marzo podría estarnos marcando pues precios muchísimo más altos en Bitcoin. Yo la verdad soy partícipe de esas personas que creen que el precio más alto de Bitcoin no ha sido los 69 mil dólares, por lo menos en este rally alcista. Para mí creo que Bitcoin tiene muchísimo más valor y esto tiene que ver con algo de lógica y la lógica es que si el dólar se está depreciando frente a Bitcoin casi un 100% y los activos van a ser vendidos por dólares para refugiarse, no tiene ningún sentido, ningún sentido que las personas mantengan su dinero en el dólar cuando se está depreciando frente a otro activo como Bitcoin. Entonces creo yo que en el dado caso de que empiecen el alza de las tasas de interés, las bolsas y toda esta cuestión se van a ver afectadas pero ahí podríamos ver un desacople en las criptomonedas y es donde las criptomonedas se convertirían en un posible refugio de valor que para mí es una de las mayores cualidades que tiene Bitcoin y ahí es donde vamos a ver que el precio va a empezar a subir, a subir y a subir. Así que esa es, digamos que mi análisis claramente es simplemente mi análisis, son líneas que yo trazo, muchas otras personas están viendo otras cosas, están viendo hombros, cabezas, hombros, están viendo patrones de doble techo, están viendo muchísimas cosas, esto es lo que yo veo y bueno pues espero que funcione, si no funciona pues seguiremos haciendo otro tipo de análisis. Entonces ya saben si hay una caída en el mercado podría traernos incluso hacia los 38, 39 mil dólares, pero creo yo que sería una caída que no se va a mantener o que no va a cerrar ahí sobre ese precio sino que es una caída rápida y se va a reponer el mercado, creo yo, esa es mi posición. Ahora si esta cuña por el contrario se rompe al alza creería yo que podríamos volver a ir de acuerdo a la proyección hacia los 55 mil dólares. Antes claramente tendríamos que pasar una primer barrera que serían los 50 mil dólares y los 52 mil dólares. Esas serían las barreras que yo creo que debería pues sobreponerse Bitcoin para poder volver a encaminarse al alza. Si nos mantenemos dentro de esta cuña yo creo que aquí es donde vamos a agarrar liquidez y nos vamos a ir sin duda para arriba. Eso es lo que yo pienso, así que si no tienes Bitcoin en este momento y quieres acumular, este es momento de acumular. Se compra cuando está barato, no se compra cuando está en 69 mil o incluso si se compra cuando está en 69 mil. Si eres de los que también cree que Bitcoin en un futuro valdrá millones de dólares. Si eres de estos, así como yo, pues se compra en cualquier momento. Ahora, si lo que vas a hacer es trading, bueno en este momento yo te diría que es arriesgado, sin embargo podrías tener posiciones listas en los niveles de 40 mil, 39 mil y 38 mil dólares. Nosotros lo tenemos así, tenemos una posición de Bitcoin en los 40 mil dólares de 200 dólares para poder promediar el precio y cuando el precio se vaya para arriba, pues podamos alcanzar más rápido la estabilidad y podamos empezar a estar en ganancias. Así que esa sería como la proyección para mí de Bitcoin. También podría haber un punto de entrada aquí sobre los 43 mil, 44 mil dólares para acumulación. Ojo, acumulación, tal vez no trading. ¿Listo? Así que opera con cuidado, no te sobreexpongas al mercado porque esto te puede traer dolores de cabeza, sobre todo porque no sabemos qué va a decir este señor mañana y qué más noticias van a crear para, bueno, sacar a mucha gente del mercado. Pasemos a Ethereum, a darle una mirada a Ethereum y lo decíamos en el anterior CryptoJournal y se cumplió. Nuestro punto de entrada eran los 3,677. Ya habíamos tenido una entrada aquí, sin embargo, nosotros no abrimos operación porque ya tenemos operaciones andando y nuestra cuenta no da para abrir más operaciones en este momento. Por ende, simplemente hice el análisis y se los pasé a ustedes. Ahora, esta formación de Ethereum, creo yo, creo yo, es posible que si se llega a dar un retroceso en Bitcoin, claramente Ethereum también va a sufrir un retroceso. Y es posible que busquemos otro soporte importante que vendrían siendo los 3,380, 3,400 aproximadamente, en donde podrías acumular más Ethereum. Ahora, si vas a hacer trading, ojo, pilas, porque el caso es que en este momento estamos en demasiada, no está determinado hacia dónde puede ir el mercado. Así que es tal vez un poco riesgoso ponernos o poner más operaciones y sobre exponernos, sobre apalancarnos y bueno, toda esta cuestión. Así que yo te sugiero que evites el mercado y que esperes un poco a que se den las noticias que tengan que darse y esperar a que pues haya una luz. Y ahí, cuando haya una luz, ahí sí ver qué oportunidades puedes tener. Ahora, si tú lo que quieres es acumular Ethereum, pues bueno, creo yo que los 3,700 es un muy buen punto para entrar. Los 3,300, incluso 3,400 también es un muy buen punto para entrar en Ethereum y serían puntos interesantes de compra. Pasemos a Cardano y bueno, aquí tenemos el patrón de triple suelo. Vemos aquí el 3, 4 de diciembre cuando cayó Bitcoin también. Logramos un precio de 1,19. Aquí para el 10 de diciembre vimos otra vez que llegó aquí a los 1,19 y aquí otra vez el 13 de diciembre. En este momento estamos viendo un leve rebote. Ahora, si esto falla, es decir, si esta formación de triple suelo falla, creo yo que Ethereum se va a ir muchísimo más abajo y se va a ir a niveles incluso de un dólar. Así que, digo, Cardano. Así que, pues nada, hay que estar expectantes. Nosotros tenemos una operación en Cardano. De hecho, es una de las que más nos está generando pérdida en este momento. Esperemos que se reponga Cardano. Ojalá se reponga todo el mercado y bueno, pues salgamos victoriosos de esta operación. Así que, si quieres entrarle a Cardano, un dólar podría ser un muy buen punto para entrarle a este proyecto. Echémosle una mirada a tita, tita que tiene noticias súper interesantes. Pues ya salió la preventa de los NFTs de Katy Perry. Adicional a eso, ha sido enlistada en Bitfinex en donde vas a poder empezar a generar o a comprar dentro de este exchange este token que para mí es uno de los proyectos criptográficos que más valor tienen. Ya saben que aquí tenemos una formación de cuña que venimos siguiendo desde hace bastante, pero bastante tiempo, aproximadamente desde el 16 de abril. Yo creo que es probable que veamos a tita en valores muchísimo más abajo, 2.76, incluso los 2.5 dólares, que pueda venir el precio aquí y rebotar y bueno, buscar liquidez. Y de una vez por todas, ojalá poder hacer la ruptura de esto y reponer en el precio de tita. Para mí, tita en 3.9 dólares es un regalo. Nosotros venimos siguiéndola desde que estaba en los 40 centavos de dólar. En este momento claramente estamos en ganancias. Sin embargo, creo yo que ese no es todo el potencial que tiene este proyecto criptográfico y para mí es uno de los proyectos que más fundamentales y adicional a eso, que más trabajo le ponen la comunidad de tita y su equipo de desarrolladores. OGN sigue manteniéndose el movimiento que veíamos, así que no le vamos a hacer análisis. Lo mismo que SLP. Vamos a ver Solana porque creo yo que como va esto y con los últimos problemas que ha tenido Solana, en el caso del ataque de DDo, pues podríamos venir muchísimo más abajo, incluso a visitar la media móvil de 200 periodos. Es por eso que nuestra operación que teníamos en los 140 dólares la hemos pasado a 120 dólares y la hemos disminuido. Esta vez a 128 dólares, perdón, y vamos a comprar dos Solanas para ese precio. Sin embargo, ya saben, Solana es uno de los mejores proyectos criptográficos que hay y hay que apostarle a ese proyecto. Polkadot. Pasamos rápidamente a Polkadot o a Dot. En este caso, bueno, pues sigue respetando nuestra posible tasa con ASA. Ya saben que, bueno, Polkadot tiene el tema de sus parachains y, bueno, pues se supone que para este mes están las subastas de las mismas, cosa que podría hacer reaccionar el precio de Polkadot. Sin embargo, aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta y es que este soporte está funcionando o esta zona de soporte está funcionando bastante bien. Entre los 24 y los 26 dólares ha demostrado Polkadot hacer una zona de alto soporte. Aquí vemos cómo rebotó, rebotó, aquí funcionó como resistencia, resistencia, aquí rebotó, 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 rebotó. Así que esta zona entre los 24 y 26 dólares parece ser una muy buena zona para sostener el precio de Polkadot. Y bueno, pues si no tienes Polkadot y este proyecto te interesa a largo plazo, creo yo que es un buen punto de compra. Por último, pasamos a Mana. Ya saben de Centralland que empezamos a analizarla últimamente. Te dejo el video por aquí en donde le hicimos todo el análisis al proyecto y creo yo que como está la formación, vamos a ir a visitar los 2.4 dólares. Yo creo que nos va a dar chance nuevamente en estos niveles e incluso podríamos bajar un poquito más hacia los 2 dólares tal vez y revisar esos niveles de precio. Así que si tú no tienes de Centralland y tú le quieres apostar al metaverso, pues esto a 2.4 e incluso a 1.5 dólares va a ser una muy buena entrada a este proyecto. Así que no lo pienses y éntrale a Mana si es que es de tu interés. Recuerda, no doy consejos de inversión, simplemente doy mi análisis y eso es lo que yo haré. Ya para ir finalizando y entrando a nuestra sección de qué dicen los que saben, bueno, tenemos un tuit de un analista que yo sugiero que sigan, que se llama Michael Van de Pope, que saca información muy interesante, no solo de Bitcoin, Ethereum y el mercado o el stock market, sino que pues, o sea, realmente da unos datos muy interesantes. Y aquí dice, repito de nuevo, tocó fondo Bitcoin el 4 de diciembre, es decir, en la gráfica cuando vimos que llegó a los 42 mil dólares en este pequeño flash crash que tuvimos. Cree él que ahí tocó fondo Bitcoin. El mercado alcista no ha terminado. Un analista que tiene mucho conocimiento. Pasemos a uno siguiente, que es Willy Wu y nos dice, la última vez que el comercio minerista compró la caída tan fuerte en el fondo del colapso fue en el COVID, que eso fue en marzo del 2020 cuando se declaró la pandemia y toda esta cuestión. Probablemente nada, pocos. Entonces, vemos que hay un gran interés del retail en compra de Bitcoin en esos puntos alcidos. Y en este momento estamos en un punto alcido. Pasamos con otro tuit y esta vez tiene que ver con Katy Perry y ya lo habíamos anunciado, pues se lanzan sus NFTs en Tita Network, cosa interesante. Y si quieres hacerte a un NFT, pues vete rápidamente a este tuit porque está la preventa y creo que está hasta el día de mañana. Así que, pues, aprovecho. Ya para ir finalizando, quiero darle una felicitación a este YouTuber, Juan Rodríguez, ya más conocido como Papa Bitcoin, porque da una información muy interesante en Bitcoin. Así que, si quieres seguir a un YouTuber que dé mucha información sobre Bitcoin, análisis en cadena y toda esta cuestión, te sugiero que sin duda sigas a Papa Bitcoin. Y, pues, bueno, felicitaciones y enhorabuena por esos 200.000 suscriptores. Pues bien, mi gente, hemos llegado al final de esta emisión del CryptoJournal. No sin antes agradecerle a toda la gente que apoya el canal, que comenta, que habla, que me escribe al Telegram, que me escribe al Instagram, que deja sus comentarios. De verdad, muchas, muchas gracias por el apoyo al canal. Nosotros tenemos la firme intención de aportar nuestro granito de arena de una manera real, de una manera, para las personas que son novatas, sobre todo este canal es para gente novata, gente que apenas está arrancando, queremos hablar siempre con la verdad. Y, bueno, siempre traer o tratar de traer la mejor información y de la manera más masticadita, decimos aquí en Colombia, para que la puedan comprender y se la puedan llevar fácilmente a sus cabezas. Y, de esa manera, tomar las mejores decisiones a la hora de invertir en cultoactivos. Así que, no siendo más, mi gente, me despido. Les agradezco muchísimo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arroba, Estudio Cripto, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Twitch. Lo que más manejamos es Instagram, Facebook y Twitter, en donde sacamos la información, sacamos análisis, noticias, etcétera, etcétera. Así que, pues, no te lo pierdas. Si quieres que hablemos sobre algún proyecto en específico o sobre algo en específico, no dudes en dejar tus comentarios. Ahí tratamos de atenderlos a todos y tratar de aportar lo que más se pueda a cada uno de ustedes. Así que, no siendo más, mi gente, nos vemos en el próximo CryptoJournal en Estudio Cripto.